Vale, pues comenzamos la aventura con Kena Como lo veis amigos Ya solo empezar la musiquita me está gustando Se ve muy oscuro de momento Con los 60 FPS van a ser una maravilla Un momento lo he dicho, creo que se escucha guay El volumen creo que está bastante bien cuadrado Hostia, que bonito tío Vale, el mando va a molar El mando va a molar, eh Guay Ya vibra bastante Tiene gatillos adaptativos Vibración áptica De momento bastante chulo lo del mando Estas transiciones son top Que no te corte la imagen Con una cinemática o con una pantalla Sino que es una transición perfecta Entre cinemática y gameplay Mira las hojas Me está dando muy buen rollo el juego Muy muy buen rollo Y estamos empezando La verdad es que es muy bonito, eh Se ve muy bien Y a 60 FPS en Play 5 Me gusta Mira estas plantas si que reaccionan A nosotros Se activan todas las piedras ¿Os habéis fijado? Encuentro con un amigo Tiene pinta de ser un juego precioso, eh Que manejan ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué haces aquí, chicas? Opa Quien ¿Qué haces aquí? Nice Muy kawaii, eh Encuentra los root Busca más root en la zona Ah, qué majo Vale, los root tienen miedo Y se han ocultado Ataca a los enemigos para obtener coraje En combate gasta coraje para realizar acciones root En el mundo se pueden formar gotas de coraje Recoge las gotas con tu pulso O tócalas para acumular el coraje más rápido Vale, los root están listos Puedes destruir corazones Vale, que es lo de antes, ¿no? Mantén pulsado el E2 para apuntar Y luego cuadrado para vincular enemigos Oh Oh, qué chulo Y les va haciendo daño Vale, interesante Vale, tenemos que ir consiguiendo más Vale, vamos a golpear unos cuantos más Cuidado, cuidado Vale, se mueve bastante bien Vale, y ahora Ahí está Tiene un buen rango de los enemigos, ¿eh? Bien, y ahora aquí también podemos Es muy bonito, tío Es muy bonito Perfecto Más enemigos Mira cómo cambia la música instantáneo, ¿eh? Oh, los root pueden purificar flores especiales Para restablecer la salud de Kena Para enviar tu root, pulsa al cuadrado Si no estás en combate La salud de Kena se restablece automáticamente Me lo imaginaba Que les pude carromperlo con un ataque fuerte Son útiles los bichos, ¿eh? Boom Bien Pero esto todavía no se puede purificar, ¿verdad? Habrá que purificar primero estas Me encanta el efecto, tío Hostia Por la espalda, tú Vale Tiene tiempo de carga, ¿eh? No puedes tenerlo cargando Por siempre Y ahora se abre Estas escenas son top Top El agua me parece preciosa Estáis viendo el efecto que tiene de agua cristalina Viendo todo el fondo Bastante chula, ¿eh? ¿Para ser así un juego indie? Joder Creo que han hecho un trabajazo con el agua Ah, pero de la leche Pero muy, muy bueno Pero que muy bueno Aquí están asentados todos, chiquitajos Vale, vamos a probar por aquí Muy bueno Me gusta Ha probado con nota, ¿eh? El tema del agua Y las plantitas Fíjate el efecto que tienen Y esto es un juego indie Estamos hablando de un juego indie, tío Que sale a precio reducido Este juego no tiene precio completo Muy bien de momento Si el juego sigue así Lo que al final nos imaginábamos Un juego de estos Que quizás la gente no le presta mucha atención Pero que son joyas absolutas Y se le mete más trabajo y más cariño Que en muchos otros juegos triple A Pero tal cual ¿Qué cojones era eso? ¿Un mono esquelético? ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso mismo? Justamente eso No es un mono ¿El της prov relaxe? No 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 ¿Estáis viendo la iluminación? ¡Qué preciosidad! ¡Hostia, mola un huevo! Esto sí es boss, ¿eh? ¡Madre mía! Esto es boss, boss. ¿Qué pones por aquí el Kenan más difícil que Returnal? La jovenía no es la misma, ¿eh? Ni de lejos. Ni de lejos. Vale, y este vamos a intentar hacerlo a saco. ¡A saco! Vamos a hacerlo a Jarcoreta. A lo Jarcoreta. ¡Vamos! 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 Cuidado. Esto está hecho. Esta vez una reventada importante. Sí, cuando nos ponemos, nos ponemos. Cuando nos ponemos, nos ponemos. Maravilloso. Ahí está. Así, más en grande, que se me vea el jepeto aquí. Artísticamente, me parece... Maravilloso. La historia tiene pinta de ser interesante. Técnicamente, cumple muy sobradamente teniendo en cuenta que es un indie. Tiene buenas animaciones, tiene buenas físicas. El combate no es un combate de 10, pero bueno, es disfrutable. Tardas un poquito en pillarle el truquillo a lo de esquivar, al bloqueo en el punto exacto y demás. Pero bueno, en cuanto juegas un par de horas, ya le pillas el truquillo y creo que mejora bastante. En cuestión del resto, la música... Maravillosa. La música cojonuda. Me parece de lo mejor que tiene el juego. La banda sonora. Súper tranquila cuando tiene que serlo. Si se tiene que activar y ser un poco más agresiva cuando hay algún combate o más tensa, lo hace en zonas que requiere para ello. Se pone en funcionamiento cuando se tiene que poner y para cuando tiene que parar. Esto lo comento, porque como ayer jugamos a Terminator, la música de combate comenzaba cuando ya habíamos derrotado a los enemigos. Eso es lo que me refiero en este aspecto. Está bien hecho. De momento muy guay. Lo que más destaca yo creo que es el apartado artístico. Me parece precioso. Me parece muy, muy bonito. Tiene mecánicas interesantes. Se siente como algo fresco. Y ahora se sienta y tiene estas mecánicas de animaciones muy al estilo Zelda. Cuando si estás un rato sin tocar a Link, pues empieza a moverse, empieza a estirarse. Pues algo por el estilo. Fíjate, ahora llevamos un minuto sin tocar el mando y va el personaje y se sienta. Bastante guay. Sobre todo teniendo en cuenta que es un juego que sale a precios reducidos. Que este juego no cuesta 70 pavos ni 60 tan siquiera. Pero de momento muy chulo. Una compra muy, muy interesante. Ya veremos al final cuando lo terminemos. Pues si consideramos que merece la pena o no en computo global. Pero de momento por las horas que hemos estado jugando. De momento sello de aprobado. Ya veremos al final, ¿no? Ahora sí. Nos ha venido perfecto. Nos ha venido perfecto, tío. Nos ha venido perfecto. Porque quería pillar lo que hubiese aquí. Hemos roto otro juego más. Hemos roto otro juego más, amigos. No. Es exactamente igual. Qué juego sea. Que nosotros siempre rompemos los juegos. ¡Hostia! GG. GG. ¿Dónde está mi paga como beta tester? Y si es que somos muy putos cracks Otro más ¿Cuántos juegos van que hemos roto ya? Ya, he perdido la cuenta, tío He perdido la cuenta Lo quiero dejar así un buen rato ¿Petará el juego? ¿Nos tirará el menú? Tengo curiosidad ahora No, no, no se puede salir de aquí, ¿eh? Completamente imposible ¡Oh! ¿Lo arreglé? No me jodas Es que esto no se puede Rompo un juego Y luego lo arreglo yo No se puede Es que somos demasiado putos amos No se puede así Así no se puede O se rompe o se rompe, joder Pero no se puede romper y luego arreglarse Esto no se puede Estoy muy disconforme con el juego, ¿eh? Si no se rompe de verdad Hay que bajar la nota No se rompe de verdad No se rompe de verdad Esto no se rompe de verdad